Siento una voz que me dice, abúsate, que te están velando. Yo siento una voz que me dice, cuidado, que te están tirando. Palabra con luz, de un tan richi rey idólico. Estoy viendo que solamente hay un código en el prado, así que me veo obligada a demandarlo a usted. Y yo, usted me va a tener en cuenta, usted mismo, por allá, ¿verdad? 250 de gente por estar viendo por incompetente y 250 de gente por no informarme. ¿Verdad? 2500 de junta, porque me la va a hacer, mira. ¿Ok? Así que me... Y me gusta la próxima persona que viene a retirar. ¿Por qué? Buenas noches, doctora Amor. Buenas noches, dígame su nombre y por qué está aquí. Buenas noches, dígame su nombre y por qué está aquí, si se puede saber. Buenas noches, dígame su nombre y por qué está aquí. Buenas noches, dígame su nombre y por qué está aquí. buenas noches, dígame su nombre y por qué está aquí. 20, 20 ¡Cuánta lucha opción! Vamos a hacer esto bien Bien conocido, espero que lo recibo al Ritchie ¿Qué es esto? ¡Ahora sí, okey! ¡Ahora sí, okey! ¡Ahora sí! Jajajaja Noticias, del norte Ya que vemos ¡Ahora sí, okey! ¡Gracias! ¿Cuánto cobramos aquí? ¿Aquí la gente prepara aquí? ¿Por qué? ¿Para acá? ¿Cuánto? ¿Muy bien? ¿Muy bien? ¿Muy bien? ¿Eso va a decir? ¿Eso va a decir? ¿Eso va a decir? ¿Eso va a decir? ¿Cuánto cobramos aquí? ¿Usted va a decir? ¿Para ¿Usted va a decir? ¿No? Bueno, ¡Vamos! y y y y y ¿Quién es allá? ¿Quién es acá? Si no me quedan en el solo inglés para que entiendan. ¿Quién es allá? ¿Es solo inglés? ¿Quién es? ¿Quién es el doctor por ti? ¿Quién es cierto? ¿Vean, si ha traído un limita? Yo no tengo que buscar para increíble. Bueno, tengo una evidencia aquí.